Grábame, vamos. Ay, ese carro que usted se ha buscado, mi niño. ¿Cómo te va a cambiar este carro por el chillo también que está? Están pa'lante, ¿eh? Ay, Dios mío. Me voy a tener que echar pa' atrás porque si no... De nuevo, no corte, no corte. Deja que yo te firme ahí. Vamos pa' acá yo, tía. Está fácil. Se acabaron ahora para que yo te agregue. No, no. No es fácil, papi. Es pa' que no saques la voz tuya. Dale. ¿Ya está grabando? Oye, pero no te mola tuya. No te mola ver. Si, firme. Tú giras solo. Grava. Si. Siento. 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 No. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Ven, ven, la hacemos vida al Señor. Aclamemos a Dios que nos salva. Acerquémonos a Él llenos de júbilo. Señor, que no seamos sordos a tu voz. La esperanza nos desfrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que Él mismo nos ha dado. En efecto, cuando todavía no teníamos fuerza para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. El agua viva, de la que tanto se está hablando aquí, es precisamente el sacramento del bautismo, a través del cual nosotros nos hacemos hijos de Dios y nos hacemos cristianos. Por eso es importante hoy lo que vamos a hacer, el bautizo de estos niños, porque van a entrar a partir del signo del agua y de la acción del Espíritu Santo a formar parte de la iglesia. Bien, entonces vamos a dejarlo ahí, ustedes lo pueden seguir leyendo después y vamos a hacer el bautizo y espero que esta lectura, de esta manera, le sirva y le ayude y se acuerde y se le quede en el recuerdo. Buscar siempre a Dios en su vida y lo van a encontrar. Jesús aparece y lo encontramos de la manera más insólita y no abandona a nadie. Melaides, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Muy bien, Melaides. Vuelve a tu asiento. Mira que bien se porta. Esa no va a salir de la peluquería. Carlos, Carlos, ven acá. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Carlos. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Viene la poseída ahora. Esa va a empezar a gritar y a pelear la viejita. ¿Cómo se llama? Noriuska. Noriuska, te vas a asustar. Noriuska, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Ya se te fue todo lo malo, mire. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Tú fuiste al Cobre, no? No te enteraste. No, mamá. Tú sí fuiste. ¿Te gustó? A ver, préstame acá un momento para ver cuando es que toca la peregrinación al Cobre. Ah, sí, sí. Y ustedes fue al Cobre. Sí, sí. ¿Y les gustó? Sí. Y quieren ir de nuevo. Sí. Entonces, la próxima peregrinación al cobre, 26 de abril, el 26 de abril, porque el otro es desde Santiago, pero la que va a volver, donde se van a unir todas las comunidades ¿Cuál es de acá? El 26 de abril, dios mediante, peregrinación al cobre, así que ya lo saben. Un sábado o un domingo, para que la gente vayan, porque la gente siempre está trabajando. La gente siempre está trabajando, de verdad. ¿Y ella trabaja, padre? No, yo no trabajo, pero yo soy otra gente. Tú montate, porque quien arrolla en esta conga, le va a pesar. Le va a pensar que esta conga no vuelve más, sigue pensando que cambien de fecha para que tú te montas, no olvides, haciéndosela el sindicato, como si la gente trabajara, ese cuento, ¿no? Porque la gente trabaja así. Me lo creí, mira. Entonces, el domingo 2, mira, mira el domingo, mira, tenemos un domingo aquí. El domingo 2 es domingo de ramos, domingo 2 es domingo de ramos, ¿bien? Y el domingo de ramos lo vamos a hacer en Baconao, así que se ponen de acuerdo con Gloria también. ¿Cuál es tu nombre, mi niña? Udermis. Udermis, porque van, se va a salir hasta cuando lleven el guano que se va a bendecir, ¿bien? Sí. Tienen que buscar su guano, su... el ti de... De coco, de palma. De palma, pero el de yurahuana queda bonito, porque es chiquitico así, le ponen una cruz, el ti de yurahuana es bonito. El de coco es grande, son así. Busquen de... Si, pero tú sacas el ti así, que se abre así con abaniquito bonito, tierno, le amaja su crucecita, toda esa cosa, bonito y... y ya, y de yurahuana. Y entonces se lleva el domingo para bendecir y compartimos allá en Baconao, que es una de las últimas partes de la parroquia, ¿bien? Sí. Y entonces para allá nos vamos y para que dejen toda la desgracia por ir para allá tirado, es una bomba nuclear lo que le vamos a dejar a la gente de Baconao. Y nos vamos a poner en el mar. Y así le dejamos trozar. Y nos mandamos a coger después para acá y decimos... Lo que le vamos a dejar, oye, no va a levantarnos nunca Baconao, porque le vamos a dejar allí. Es una bomba nuclear lo que le vamos a dejar allí. Es adiantivo, allí le vamos a dejar. Bien, ha estado muy bonito. Vamos a ver si para la próxima misa preparamos al menos una caldoza para compartir. Bien, así terminamos a mediodía y terminamos compartiendo. Vamos a buscar los dolores, pero ya. Vamos a animarnos, caballeros. Claro. Mira esa niña pobrecita que me está pesando el pan. El pan. Me da un dolor. Y si el pan cuando va a estar en la alcura vamos a acabar que hay que buscar el pan. Alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud en nuestra vida la gracia recibida en esta Santa Misa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y le acompañe siempre. Amén. Con esta bendición pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Y bueno, ahora se pueden poner allí para que tirarse una foto, para despedir a la Virgen y echarle agua bendita con... Vamos a ponernos allí. Vamos a quitar la mesa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve en la vida y en la eres de gracia. El Señor es mi vida. Bendita tú eres en todas las amigas y bendices el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestro pecador. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la caridad del cobre. Ruega por nosotros. Entonces vamos a bendecir a toda esta gente para que tenga muchas bendiciones. Muestra bendición es el fruto de tu vientre. Uy, ahí. ¿Pensate que no? Muestra bendición. Vamos a darle un aplauso a los nuevos cristianos. Me puso un fruto. A que no entre nada malo por ese camino. Muy bien, gracias. Muy agradecido. Nos veremos entonces. Nos seguimos viendo. Y organizarse para ir al Domingo de Ramos y después para ir al cobre. ¿Bien? Y la boda de Gloria. Y la boda de Gloria. Y la boda mía. Una boda. Ay, yo, que tú tienes fe. Oye. Ya nos vamos, ya. Bájala, bájala, bájala. Bájala, bájala. Vamos. A ver, cante, cante. Eso es del niño. Eso es del niño. ¿Cómo es? Aquí la tenemos. Ahí el niño. Ahí el niño. Ahí el niño. Vamos. Ahí la promesa. Ahí la promesa. Por nosotros, Santa Madre de Dios, para ser dignos de las promesas del Señor. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, cruzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos, los desterrados, hijo de Eva. A ti suspiramos, pimiendo y llorando. Esta gente son del reparto. 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 Dale, niña. A los pies de la Virgen, traigo mis penas, y plegaría mis sueños, mi vida entera. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para ser dignos de las promesas del Señor. ¿Ustedes? ¿Ustedes? ¿No? ¿Ustedes? 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 ¿Ustedes?